Otra mutación de la variante Delta que han llamado Delta Plus. Al 16 de junio ya se han detectado al menos 197 casos en 11 países de acuerdo a datos del Public Health England Bulletin. Este miércoles las autoridades de India informaron que se detectaron 40 casos de esta nueva variante ya que ya se encuentran en Gran Bretaña, Canadá, Japón, Polonia, Portugal, Suiza, Turquía y Estados Unidos. Me gustaría que nos pudieras comentar, Florencia, de qué se trata esa variante Delta Plus y qué peligro reviste para Latinoamérica esta variante. Bueno, la variante Delta Plus se llama Plus porque lo que encontraron es sobre la variante Delta una mutación extra que la hace inclusive más transmisible aún. De momento se encuentra detectada en alrededor de 10 países. pero no se puede excluir que ya esté presente en muchos más países. Nosotros hablamos de detectado cuando alguien secuenció, o sea, leyó el material genético del virus y lo reportó. El problema que tenemos ahora a nivel mundial es que distintos países tienen distintas capacidades de realizar este tipo de lectura, o sea, esta vigilancia genómica. Entonces, no podemos descartar de que la variante Delta Plus ya esté en muchos países que no tienen esa capacidad de vigilancia genómica activa. Ya que estamos hablando de esta variante Delta, y lo habíamos anunciado al comienzo del programa, la gente está alerta porque se ha señalado que podría ser potencialmente peligrosa para los niños, Francisca. ¿Por qué podemos decirle esto? Digamos que en Israel, este martes, el Ministerio de Salud informó 105 nuevos contagios y el mayor número de casos diarios desde el pasado 20 de abril. Más del 90% de los contagios correspondió a la variante Delta, y la mitad de los nuevos infectados son niños. Sí, efectivamente, por la mayor transmisibilidad, inicialmente se piensa que esta puede llegar a más a niños y niñas, y se ha visto tanto en Reino Unido como en Israel que donde más se ha contagiado esta nueva variante es en los establecimientos educacionales. Por lo tanto, creo que es importante que tomemos en consideración eso para la planificación de la vuelta a clases presencial, ya que se ha anunciado que estaríamos volviendo a clases presenciales en el corto plazo. Y creo que es muy importante, tenemos que priorizar la vuelta a clases presencial como una actividad que es prioritaria como país, ya que la niñez ha sufrido muchísimo con esta pandemia. Pero esa priorización no puede ser de papel, tiene que ser un acompañar esa vuelta a clases, de tomar todas las medidas para que ésta sea segura. ¿Y qué son tomar todas esas medidas? Y ahí yo quiero diferenciar, ya que en la propuesta del colegio médico nosotros planteamos claramente que primero hay que bajar la circulación viral a niveles que sean menores, y luego tenemos que priorizar la vuelta a clases en sentido de que abrimos presencialmente los colegios al mismo tiempo que no tenemos otras actividades de riesgo. Ya que si es que tenemos como ahora, que tenemos malls abiertos en fase 2, tenemos los restaurantes, los gimnasios abiertos, todas actividades de alto riesgo, tenemos una circulación viral que ya es alta, y además abrimos los colegios de forma presencial, se puede generar una tormenta perfecta de aumentar nuevamente los contagios, por lo que yo creo que es fundamental que se genere una estrategia en la cual la vuelta a clases es prioritaria, pero esta priorización, repito, no es de papel, sino que se acompaña de las medidas que dicen que como país vamos a priorizar la niñez a través de las mismas. De hecho, usted, Elia, dijo que hay que preparar la UCI para los niños, así de que puede ser una super fuerte, ¿no? Lo dije responsablemente porque, mire, la salud pública es por principio anticipatoria. Si está llegando una cepa que afecta con mayor intensidad y frecuencia a los niños y niñas, ¿y qué es lo que ha pasado en Chile? En Chile, como desde un principio se marginó a los niños que no eran susceptibles de enfermar, se han reconvertido, casi todas las camas pediátricas se han reconvertido en camas UCI de adultos. Entonces, en este minuto, los servicios de pediatría de todo el país están bastante deficitarios de camas críticas para niños. Y me preocupa porque esto es un tema que hay que hacerse cargo pronto porque no vamos a esperar de que no hayan UCI para los niños y las niñas y ahí empecemos a ver cómo nos arreglamos, sino que la idea es pensar cómo vamos a reestructurar también y poner fichas, ¿no? Poner recursos y poner lo que se requiera en pediatría. Porque, como les digo, muchos servicios de pediatría están reducidos a 10 camas, a 5 camas, ya para casos muy especiales, pero en general las camas UCI se han reconvertido para adultos. Cuando se ha hablado de las personas que enferman de COVID-19, siempre se menciona la comorbilidad a personas que tuvieran enfermedades de base y que eso aumenta el riesgo de fallecimiento o de pasar un mal momento estando internado, parintubado, cosas así. En el caso de los niños, ¿están más preparados, están menos preparados? ¿Hay información respecto a cómo enfrentan ellos una enfermedad como el COVID-19? Bueno, lo que hay. Sí. Ah, lo que hay en este momento. Porque esta pandemia tiene todavía muchas preguntas con pocas respuestas. Los niños también tienen diferencias si tienen comorbilidades. Los niños obesos, los niños con enfermedades metabólicas de cualquier tipo, los niños que están con cáncer o con tratamientos inmunosupresores, obviamente que van a tener más riesgo. ¿Francisca? Con la cepa habitual, pero ahora que esta cepa pareciera que tiene más afinidad con la infancia es un tema también muy preocupante. ¿Francisca? Pero es probable que sean los niños de más riesgo los que tienen comorbilidades. Siempre es así. Claro, que se reitera esta... Sí, efectivamente hemos visto que en la hospitalización UCI hay muchos más niños con comorbilidades, niños obesos, con problemas respiratorios a repetición, con enfermedades del sistema inmune, y por eso se priorizó a los niños y niñas con comorbilidades en el programa de vacunación. Y esta semana se están vacunando los niños de 12 a 17 años con comorbilidades, por lo que yo invito a todos los padres, madres y padres que nos están viendo hoy día, que si es que tienen hijos e hijas que tienen entre 12 y 17 años, también ahora estamos vacunando entre 18 y 19 esta semana, que por favor, si tienen comorbilidades, si tienen obesidad, que eso a veces es algo que los padres no identifican, tienen que llevarlo de manera prioritaria a vacunarse, ya que especialmente en esos niños la vacuna es un beneficio en términos de que hay muchos mayores riesgos de que ese niño pueda enfermar y llegar a la UCI por eso. Además, sabemos que la obesidad tiene un índice importante de penetración en la población chilena, me imagino que los niños en esta edad no escapan a aquello. No, o sea, la población chilena en general tiene entre sobrepeso y obesidad casi un 80%, por lo que es algo muy prevalente, tenemos alta malnutrición por exceso, por lo que es muy importante, si tiene dudas, lleve a su niño o niña al consultorio para que lo pesen y que puedan saber si es que está obeso y si entra en esta categoría, ya que repito, es muy importante que se vacune precozmente, hemos visto casos terribles en las UCI de niños con obesidad que están hoy día intubados, es algo que yo creo que ningún padre ni madre quiere para sus hijos y que tenemos que motivar. ¿Qué pasa con los niños menores de 12 años? ¿Y hay que agregar? Perdón. ¿Los niños menores de 12 años? Todavía no se aprueba la vacuna en nuestro país para ese grupo. Pero lo que es importante también con las recomendaciones que ha dado la doctora Kispi, por ejemplo, en Chile el 50% de los niños que entran a primero básico tienen sobrepeso u obesidad. O sea, no es algo raro, es algo muy frecuente. Y eso se ha visto probablemente, no tengo las cifras porque no se han hecho los controles sanos los niños, porque toda la atención primaria está focalizada en el COVID. Pero yo creo que esa tasa de obesidad debe haber aumentado en este periodo donde los niños han tenido menos actividad al aire libre, mucha pantalla, más de lo habitual. Siempre hay mucha pantalla, pero ahora mucho más.